La Clínica Estética Médic de Puerto Varas realizó una gala en Puerto Montt para dar a conocer los beneficios de uno de los principales centros estéticos del sur del país. Casi medio centenar de asistentes, en su mayoría mujeres, se sorprendieron con la oferta de tratamientos integrales de salud y belleza, guiados por profesionales médicos de primer nivel. Queríamos hacer conocer nuestra clínica acá en la ciudad, estamos en Puerto Varas, pero queda en realidad muy cerca, y mostrar un poco la tecnología que tenemos al alcance de todos los puertomontinos en el fondo. Este lanzamiento solamente será en Puerto Varas, también en Puerto Varas. La idea es hacerlo prontamente en Puerto Varas igual, en Puerto Varas ya nos conocen mucho más, pero el público de Puerto Varas espera que hagamos algo para ellos, así que prontito los vamos a regalonear en Puerto Varas y también vamos a hacer algo en Castro. En la gala que se desarrolló en el Hotel Manquehue de la capital regional, los profesionales médicos de la clínica respondieron las consultas del público femenino, que quedó maravillado por la calidad de las alternativas que el centro ofrece en materia de estética y belleza. Se ven pocos eventos de este tipo, así que creo que cualquier clínica que exponga este tipo de tratamiento es importante y beneficioso para todas nosotras. Todos los que trabajan son médicos, por lo tanto te sientes más segura, así que vas a postular a aceptar algún tratamiento estético, y eso da seguridad finalmente al paciente o al cliente en este caso. Hay varios tratamientos que uno de repente los escucha y que no sabe mucho de qué se tratan, así que a eso vinimos. ¿Alguna vez ha optado a aceptar algún tratamiento? No, hasta ahora no, así que vamos a ver ahora. Con tres años de funcionamiento, MEDIC es actualmente la clínica estética más completa del sur de Chile y espera seguir creciendo para llegar a más clientes de este lado del país. La recepción de la gente de Puerto Montt ha sido muy buena, había una buena recepción y hay un muy buen programa para mostrar las cosas que nosotros hacemos en la clínica, así que la verdad estamos muy conformes con lo que llevamos hasta acá. Partimos con cosas muy simples y ya en este momento somos la clínica más completa del sur de Chile en todo el manejo de la medicina estética como tal. ¿Cuáles son las expectativas futuras? Tenemos muchas en realidad, de hecho en este mismo instante se están produciendo cambios en nuestra clínica para desarrollar tratamientos mucho más invasivos todavía. Tenemos expectativas primero de que la gente nos conozca, de que entienda que la medicina estética existe aquí en el sur de Chile y que la hacemos en serio en Puerto Varas. La idea del evento será conocer el centro de estética en Puerto Montt. De igual manera, esperan repetirlo en la ciudad de Las Rosas y también más adelante en Castro para que el público conozca las alternativas de belleza que existen en este lado de la región.